¡Ponga huevo, vaya al peste! Esta banda está de loca y te sigue a dónde va No me ganes, no me pierdas Esta banda es una fiesta La que da por vos la vida y te sigue a dónde va Al fruto del niño yo le quiero avisar Que fuimos entre niños, no brindó a buscar No chupan a pijas, todos en un mundo posible a esperar ¡Puta, hijo de puta! ¡Para los dolores que vivimos al mar!